¿Papá? ¿Quién? Fantasía Latina Nosotros, ay güey, saludos no ofensivos Hoy nos dice Entre vida y la muerte de ellos Todos los traviesos, cierto suyo Todos los traviesos, papi Muchos nos odian, muchos Nos quieren, inquietos de una familia mexicana Seguiremos haciendo historia Para el famoso, el famoso Calacón, para el famoso Saquito, para el cuiji Griso, para el sapito, el bombón Para saludar al Estrugar y toda la gran familia mexicana Siempre contigo, papá Siempre con papá Charly Fantasía Latina Vamos a las cumbres de balotas, papá Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire Vamos a bailar esa banda con las manos en el aire Vamos a bailar esa banda se llama La cumbia La cumbia Con sabor Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire Que suene el sabor del fanta, papá Ahora Símpre con la banda con las manos en el aire Símpre con la banda con las manos en el aire Ahora Toda la banda No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.